En riesgo niños desaguayó por mala alimentación, pues a pesar de ser aprobada la ley en la que se prohíbe la venta de comida chatarra de lunes a jueves en las escuelas de todo el país, en la que también incluye a los vendedores ambulantes que se encuentran afuera de las mismas, no se regula el cumplimiento de esta ley. Los padres y comunidad educativa no se preocupan para exigir que sea aplicada y regulada. Si en esa etapa no se les brinda los nutrientes y la energía adecuada, con adecuada me refiero ni a excesos ni a faltantes. Pues sí les va a afectar tanto en su rendimiento escolar, su rendimiento como actividad física, su desarrollo, incluso no nada más su desarrollo físico sino también intelectual. A causa del desinterés y mala información por parte de los padres de familia, las principales enfermedades que se ven en el municipio por parte de los infantes son la hipertensión, obesidad y diabetes. Es importante que los niños se encuentren hidratados principalmente con agua simple, evitar los jugos y bebidas azucaradas e inculcarles alguna actividad física. Que estén enfocadas sus actividades al movimiento, no tanto estar viendo televisión, la tableta, computadora, celular, todos estos dispositivos ahorita que mantienen al niño pues muy sedentario. En 2015, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en Zaguayo se contaba con 77.507 habitantes, de los cuales el 56% viven en la pobreza, lo que corresponde a 43.423 personas del municipio. Se cuenta con un rezago educativo del 24.6% y carencia por acceso a la alimentación del 29.3%, cifras que resultan alarmantes para las dimensiones del municipio. Algunos de los otros factores que determinan el bajo rendimiento de estudiantes en México son la pobreza, desigualdad de género y la ausencia de educación preescolar. Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara, Ricardo Ábalos. Gracias. Gracias.